Los invitamos a que nos continúen siguiendo en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, estamos como arroba noticiero senado. También nos encuentran en Facebook como noticiero senado y pueden escribirnos a través del correo institucional noticiero senado arroba senado punto gov punto co. Con un amplio sentido social y de reconocimiento a la labor de las enfermeras, el Senado se unió a la conmemoración mundial que exalta la labor de estas abnegadas profesionales. Senadores reconocieron su trabajo en hospitales, centros de salud, clínicas y en los hogares con pacientes de extremo cuidado. El Senado se unió a la campaña mundial Nursing Now, que busca visibilizar, reconocer y brindar garantías laborales adecuadas para las personas que ejercen la profesión de enfermería. Que las organizaciones, las instituciones públicas entiendan que es una necesidad tener más profesionales de enfermería bien formados. Para el Senador Wilson Arias es importante reglamentar los horarios, las funciones y los salarios de estos profesionales de la salud. Se trata de procurar la visibilización de la profesión de enfermería, su reconocimiento en la historia de la humanidad y en el país. Según estadísticas del Tribunal Ético de Enfermería, el 70% de la carga del sistema de atención a los pacientes la asumen los enfermeros. Desafortunadamente una sola enfermera profesional maneja 40 pacientes, en este caso neonatos, por ejemplo. Se espera que esta campaña mundial implementada este año por Colombia logre dignificar el trabajo de cerca de 70 mil profesionales de esta área de la salud. Y así disminuir la inmigración de más enfermeros a otras naciones.